... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué es la ciudad de las calles y las ciencias? Hay una sección que dice que hay piezas de las calles que han sido tomadas tras la ciudad de las calles. Estoy en la sección. Estamos aquí en el museo. Esto es el museo de las calles. Y mira... ¡Mamí! ¡Mamá! ¡Mamí! 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos en el museo, ¿vale? Este es el museo de la Salle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.